En su forma de pensar, pero ¿cómo hacer eso que en la iglesia podamos transmitir? ¿Otra verdad? Claro que sí, si los miembros de una sociedad son también los participantes en una iglesia, entonces de esa manera vamos a ir fortaleciendo y la información llegará hasta el último vecino, hasta los niños se van a enterar y muchas veces los niños ponen mucha atención y a lo mejor ahí estén recordando del papá. ¿Verdad? Entonces yo les encargo de eso. Luego también de mi parte hay un jugador acá y más la información que está acá, yo quisiera que se les pueda entregar, es los números que los tenemos de las diferentes personas en la oficina o de las diferentes oficinas que tenemos en la municipalidad. Por ejemplo acá encabeza alcalde municipal y su número de lejos, aquí está mi de lejos. Luego está la recepción, en recepción tenemos a Blenda, hoy no vino. Y así sucesivamente, si ustedes tuvieran una duda relacionada a un tema, por ejemplo, ustedes dirán, ah, es que no me quedó claro y quiero consultarle a Secretaría, sería en este caso sello domingo, usted tome el número y viene sello, tal vez tuvieron el sitio, se le va a la reunión, pero tengo una duda. Un apoyo para eso es que ustedes van a tener el número de teléfono. A la vez también, esto nos permite que la información sea inmediata y a través de esto evitemos nosotros la inversión de tiempo, el pasaje. Imagínense ustedes, por una consulta que tenga que llegar hasta la municipalidad, en primer lugar tendría que tener proveeros unos 15 mensales, mínimo 15 mensales, o 20 mensales, pero qué pasa si ustedes tienen compromiso, porque aquel que trabaja tal vez por día tiene su patrón, o si no, ustedes mismos tal vez tienen su corte de arreja, tienen un corte de brócoli o a lo mejor la tapiz, ¿verdad? Pero como hay emergencia, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar las responsabilidades y además conseguimos 15, 20 mensales, para ir a la acción, pero a través de una llamada, tal vez 3, 5 mensales, ustedes solventan la necesidad. Mis instrucciones con cada una de las oficinas es que ellos presten un buen servicio. Y podría ser un buen servicio, miren ustedes.